La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Conocimos con este libro, no conocíamos bien su trabajo antes Y tuvo muchas otras obras que son relatos, novelas, poesía ¿Qué mirada tiene sobre su obra? Me parece que hubo un antes y un después, Ordeza Sí, es verdad Ordeza tuvo un éxito importante En España y en otros países Donde ha sido traducido Que lleva más de 20 países traducido Y se sigue traduciendo Ahora se va a traducir al chino y al ruso Y al croata La vida de un escritor es un poco inesperada No se sabe muy bien en qué momento De repente hay un libro que suscita El interés de los lectores Otros libros no En realidad un escritor Su responsabilidad Es escribir el mejor libro Que puede escribir Luego ya Efectivamente Yo había escrito Antes Muchos libros Antes que Ordeza Hubo un libro Que sí se tradujo Una novela mía Que se tradujo en Francia Pero era una editorial muy pequeña Que tuvo poca difusión Y ahora se va a volver a traducir Una novela No, se va a volver a editar Una novela anterior Y también unos poemas Fueron traducidos al francés Y ahora Susol va a editar mi poesía en Francia De modo que Va a haber más novedades Mías en Francia Francia para mí Es un país especial Porque Por muchas razones Una es razón literaria Y cultural Porque La cultura Española En donde yo Me Me crié Y me formé Era muy de Influencia francesa Y la literatura francesa Ha sido siempre Muy seguida Y muy leída En España Entonces yo estoy muy contento De que mi obra De que mi literatura Sea apreciada En Francia Y somos muy curiosos De descubrir Otras obras Yo creo que Francia Es el país Donde Tiene una virtud Extraordinaria Que es la capacidad La gran capacidad De recibir Literatura Arte Cintura De otras partes De Europa ¿No? Sí Una enorme capacidad De asimilar La cultura De otros países ¿No? Históricamente Francia Ha sabido Hacer eso En pintura En literatura En cine Es como una especie De país Que recoge Y que acoge Toda la cultura Internacional Quería hablar De el díptico Que forma Con Ordeza Parece que Responde A Ordeza En su proyecto Porque Lo que entendemos Es que Se dio cuenta Con Ordeza Que Los recuerdos Eran a veces Imprecisos Los recuerdos Que usted tenía De sus padres Y Dice que Alegría Es el proyecto De dejar Una memoria Más Precisa Y es como Un recuento Minucioso Incluso Escrupuloso De momentos Con sus hijos De momentos De su vida De sus pensamientos ¿Y qué impresión Tiene Tiene la impresión De que cumplió Esta misión El libro El final Sí Yo Me di cuenta De que La vida De un ser humano En la vida En la vida De un ser humano De un hombre De una mujer La familia Es Fundamental En el sentido De que En la familia Dentro de la familia Se da Un sentimiento Que a mí Me parece Importante Que Yo lo llamo El amor incondicional El sentimiento Del amor Incondicional Es importante Que un ser humano Sepa Que Hay alguien En el mundo Que Le ama De manera Incondicional Este sentimiento Es muy misterioso Porque no se da En la naturaleza Es el sentimiento Por el cual Un ser humano Daría Su vida Por otro A mí me parece Que allí Hay una Uno de los grandes Misterios De la condición Humana Y yo vi Este sentimiento Esta capacidad De amor En la relación De un padre O de una madre Hacia sus hijos Hacia su hijo Y su hija Y ese es el motivo De las dos novelas Tanto de Ordesa Como de De alegría ¿No? Explorar Investigar Intentar Descifrar Cómo es posible Ese sentimiento ¿No? El sentimiento Del amor De un padre De una madre Hacia Hacia sus hijos ¿No? Y Lo sé La civilización occidental Ha avanzado muchísimo Vivimos una era Tecnológica Con grandes avances Pero No hemos sabido Crear Un espacio De amor Que no sea El de la familia Si se ha ensanchado La idea de familia Ahora hay muchas clases De familia Hace 30 años Solo había una clase De familia Que era la compuesta Por un hombre Y una mujer Y unos hijos Ahora Hay muchas clases De familia En 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 los Países Europeos ¿No? Pero La idea de familia Sigue siendo Nuclear En 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 Nuestra sociedad ¿No? Y yo pienso Que es Por la necesidad Que tiene Todo ser humano De sentir El amor Incondicional Y ese es El núcleo De Ordeza Y De alegría Ordeza era una novela Dedicada a la memoria De mis padres De mi padre Y de mi madre Y alegría Es una novela Dedicada A mis hijos Yo quería De alguna manera Completar Completar El círculo De la experiencia Humana Ese círculo Es Tú Eres hijo Eres hijo Esta es una Condición universal Todos Todos somos hijos De un padre Y de una madre Y luego ya Muchos Pero esto ya No es obligatorio Muchos seres humanos Deciden Convertirse En padre O en madre ¿No? Y en ese En ese Círculo De ser hijo A convertirte Luego En padre O en madre Vi que La Que había Una verdad Biológica Mis novelas Son muy biológicas ¿No? Es como Si yo Buscase La verdad Fuera De El contexto Social Cultural Entonces La verdad Más allá Del tiempo Histórico Que te ha tocado Vivir Está En la Biología En las Relaciones Biológicas Primitivas Atávicas Y por eso Mis novelas Pues tratan Ordesa La relación Con mi padre Y con mi madre Y alegría La relación Con mis hijos Porque he visto Allí La gran verdad De la condición Humana Este aspecto Biológico Quizás Tiene que ver Con lo que Quería preguntarle A propósito Del ritmo Del libro Los momentos Se suceden En una Cronología Muy particular En un Vaivén Puede parecer Paradójico Porque Busca una Forma De exhaustividad Pero también Hay algo Muy parcelado ¿Cómo Hizo Esta construcción? ¿Cómo Lo pensó? Está hecho La novela Se construye En pequeños Capítulos Que están Un poco Motivados Por 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 la Memoria Porque son Novelas Que Alegría Son Recuerdos Entonces Los recuerdos La memoria De cualquier Ser humano Es muy Caprichosa No es La memoria De los Seres Humanos No es Un Ordenador No está Computerizado No Tiene un Orden Es un poco Caótica Tú Puedes Recordar Un día Recuerdas Algo Que te pasó Hace Treinta Años Con una Claridad Extraordinaria Y otro día Recuerdas A lo mejor Que te pasó Hace una Semana Entonces Mis novelas Se construyen Un poco Siguiendo Ese Capricho De la Memoria De la Manera De recordar Que tenemos Que es un poco Caótica Pero también Hay Una cosa Que a mí Me obsesiona Que es la Idea De la Belleza Yo creo Que Yo busco En alegría En alegría En nordesa Busco Busco Belleza En la vida En lo que yo he vivido En mis relaciones Con mis padres Con mis hijos Busco un sentido De la belleza Yo me he dado cuenta De que No De una belleza Extraordinaria Sino De De la belleza Humilde De las cosas Por ejemplo En alegría Yo cuento Cosas Que vivo Con Con mi hijo El pequeño Son pequeñas Cosas No son Un viaje Una comida En un sitio De comida rápida Ir a una tienda A comprar Un jersey Un paseo En bicicleta Y en todas Esas Pequeñas Cosas Intento Encontrar La fuerza De la vida Una dimensión Casi espiritual De la vida Porque También me he dado cuenta De que De que los seres humanos Necesitamos belleza Pero belleza Pero belleza En las pequeñas Cosas Y eso a mí Me obsesiona mucho Y cuando escribía Alegría Intentaba Intento decirle De alguna manera Es decirle Al lector Intenta Buscar Belleza En los pequeños Y humildes Acontecimientos De tu vida Si lo escribe En un momento Que todo Es en los detalles Los detalles Lo hacen Lo hacen todo Y también Es una forma De deambulación Geográfica Porque Dice que Que no viaja Pero que se Arrastra Del mundo Pero estamos En Chicago En Boston En Zurich En Santander En Cartagena De Indias En Colombia En Venecia En fin Y quería saber En fin ¿Ha encontrado usted Su sitio En el mundo? Es la idea Del viaje Como Forma de buscar De buscar la verdad Es un poco Es una Una idea clásica De la literatura Que está en todas Las literaturas Ya empieza En Cervantes Con el Quijote Don Quijote Es un hombre Que viaja No hace No son grandes viajes Viaja Viaja Poco Distancias Cortas Pero A través Del viaje La metáfora Del viaje Es la idea De cambiar Despacio Buscando Conocimiento Buscando La verdad De la vida Precisamente Ahora Con la pandemia Con el Con el coronavirus No hemos Podido viajar Y la gente La gente Echa de menos Poder viajar Porque viajar Es una forma De De ver De contemplar La vida Entonces En alegría Hay muchos viajes Precisamente Por eso Porque A mí me Me gusta viajar Porque aprendo La vida La vida En tu casa Es de una forma Pero la vida 50 kilómetros De tu casa Es de otra forma Entonces Esa es una curiosidad Por saber Por conocer Cómo se vive En otra ciudad Cómo es la vida Cómo es la vida En Madrid Pero cómo es la vida En París Cómo es la vida En Chicago Cómo es la vida En Bogotá En Roma Es decir Es una Es también Una fascinación Un deseo De conocer ¿No? Y también Hablamos De España Nos da Una imagen De España De una época De una clase La clase media También de España Como el pariente pobre De Europa Lo dice un momento Y también Describe estas líneas Magníficas Sobre Federico García Lorca Que es como El alma De España La pertenencia A su país Influye A su Visión del mundo Y a su trabajo Como escritor Sí Claro Somos Producto Del lugar En que nacemos ¿No? Yo me he dado Claro Si tú naces En París Pues O en Madrid Pues heredas Heredas Un patrimonio cultural Es decir Heredas una forma De ver el mundo Es verdad Que ahora Hay una globalización Es decir Culturalmente Ahora estamos Todos Casi Somos iguales ¿No? En el sentido De que Se ha producido La globalización ¿No? Pero aún así Claro Nacer en España Pues significa Heredar La historia De España Que es una historia En el siglo XX Muy convulsa Muy trágica También la es En Francia Alemania Es decir El siglo XX Ha sido convulso En toda Europa ¿No? Ha habido guerras Las dos guerras mundiales En España La guerra civil Entonces Claro La herencia De la guerra civil Española Es importante Fue un fracaso La guerra civil En España Fue un fracaso De la convivencia De repente España Se dividió En dos Y Y a veces Eso Claro En la historia De mi familia Se reflejaba En la historia De mi familia Yo Veía que Mi padre Mi padre No hablaba De De mi abuelo No hablaba De mi abuelo Había ahí Un enorme silencio Yo no No entendía Por qué Mi abuelo Estaba Silenciado En mi familia No se hablaba Claro Luego Me di cuenta De que había sido Republicano Y había sido Represaliado Por el franquismo Heredas Silencios Heredas Una historia Violenta De España Y yo vi En Federico García Lorca Un poco El símbolo De todo esto Y por eso Quise Dedicarle Un capítulo De alegría A Federico García Lorca Porque es una imagen Lorca Es En mi opinión Es Una imagen Perfecta Del sentimiento Popular Del sentimiento Popular español Que a mí Eso Me conmueve Me emociona mucho El pueblo El pueblo llano El pueblo español Con su cultura Con sus tradiciones Con su sentido De la vida La poesía Lorca Tiene una enorme Pasión Por la vida Es muy luminosa Es muy apasionada Y me pareció Que eso era Lo mejor De mi país Y quería De alguna manera Ofrecérselo A todos los demás No sé Yo creo que Todos los pueblos España Francia Italia Alemania Todos tienen una Podríamos llamar Un sentido Popular De qué es Lo popular Lo verdaderamente Que resume La esencia Popular De un pueblo Y me pareció Que eso era Muy emocionante Somos productos De una historia De un país Y también De una lengua Habla De la forma De hablar Que es como Un patrimonio moral ¿Qué hace de esto Un escritor? ¿Cómo usa Su lengua El escritor? Claro Yo veía Yo escuchaba El español Que hablaba Mi padre Y mi madre Que es como Pues el francés Que pudieras Oír hablar A tus padres Te vas dando cuenta De que De que es una lengua Con sentimientos Con emociones Personales Que no es El francés Del telediario De las noticias De las noticias En la televisión O el español Que sale En las noticias De la televisión ¿No? Es una lengua Con palabras propias Es una lengua familiar Es una lengua en la que tú Te sientes cómodo La manera en que Tu padre Te habla La manera en que tú Le hablas A tus hijos Es una Es español O es francés Pero Es más sentimiento Es más sentimiento Que otra cosa Y quería señalar eso Entonces Cuando murió Mi padre Y mi madre Pues me di cuenta Que también moría Esa forma de hablar Habla de la palabra Fascinante Dice que no se usaba Fascinante Porque fascinante Es una palabra Que en español Es como muy Sofisticada La clase Media baja De la que yo procedo Pues No eran Personas De cultura Sofisticada Entonces Si en español Alguien te dice Me fascina Tal cosa Es un lenguaje Que tiene algo De pedantería Es francés Un poco Algo de sofisticación Que no responde A la manera De hablar De la gente Del pueblo Una persona normal Te diría Me gusta Me gusta tal cosa Pero no diría Me fascina Porque eso es Entonces claro Mi padre Mi padre Y mi madre Nunca dijeron Me fascina Me gusta Pero me fascina Es Es algo Hoy sí Hoy hay Hoy la gente dice Me fascina Tal película Me fascina Este libro O esta novela Pero Mi padre Y mi madre Nunca utilizaban Esa palabra ¿No? Quería hablar De la idea De invención Tiene varias formas Porque Inventa otra vida A sus padres Le da otra vida También a través De la mirada De sus lectores Por ejemplo Pero también Escribe que Hay cosas De su vida Que tendrían Que ser Legitimadas Por Sus padres Por ejemplo Que Si su madre No puede ver No habría hecho Esta cosa Por ejemplo Esta cosa No existiría Y hay Hay este ejemplo Muy conmovedor De los calamares A la Roma Dice que De una forma Comió Algún día Esos calamares A la Roma Solo para oír A su padre Decir Te gustaban Esos calamares Es una forma De va y ven También En esta idea De invención Si Me di cuenta De una cosa De Las cosas Lo que yo He vivido Después De la muerte De mi padre Y de mi madre Ellos O sea Yo por ejemplo Me Tuve un segundo Matrimonio Y ya Mi padre Y mi madre Ya no lo vieron ¿No? Porque estaban muertos Entonces En ese segundo Y lo cuento En alegría Yo pensé Que claro Mi madre No Iba A conocer Nunca A mi segunda mujer Entonces A mí esto Me 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 obsesionaba Porque Todo lo importante Que yo Había hecho En la vida Había estado Presidido Por la aprobación De mi padre Y de mi madre Y me di cuenta De que ahora Ya no iba a existir Esa aprobación O sea Tú tienes en la cabeza Si esto Le va a parecer bien A mi padre O a mi madre Tú le dices Mamá Me voy a casar Ah pues ¿Quién es tu nueva mujer? Pues te la Vas a conocer Esto ya no Ya no Entonces De repente Me sentía Sentía como si Las cosas Que yo estaba haciendo Sin El conocimiento De mi padre Y de mi madre Eran como Irreales Irreales Porque ellos No estaban Y la invención También Puede parecer Una amenaza Por parte De Arnold El nombre Que da A sus angustias Y que a veces Le hace dudar De la realidad De las cosas Sí Ese personaje De la novela Es muy importante En Alegría Hay un personaje Que se llama Arnold Que simboliza La angustia Y la depresión Yo quería Que Es una novela Que se titula Alegría Yo quería Que se viera La alegría Es una utopía Es decir Tú Estás luchando Por encontrar A mi la alegría Me parece el sentimiento Más importante De la condición humana Pero el enemigo De la alegría Es la tristeza La angustia La depresión Y ese es Arnold Es decir Arnold es El personaje Que le está Diciendo al protagonista Que en la vida Existe la tristeza Existe la angustia Existe la muerte Existe el fracaso Y el El narrador Lucha Por Por acabar Con Arnold Intenta Que Arnold No le destruya La vida Pero es Un poco Lo que ocurre En la vida De cualquier ser humano Que hay una Es una Lucha Entre Entre alegría Y tristeza Eso es lo que yo Quería Reflejar En la novela Todo ser humano ¿Qué es vivir? Vivir Es Construir Un sentido Tú Te levantas Por la mañana Tomas un café Desayunas Intentas Construir Un sentido Vas a trabajar Ves a Tu padre A tus hijos A tus compañeros De trabajo Comes Paseas Haces la compra Intentas Construir Un sentido Esa es la vida La construcción De un sentido Si no construyes Un sentido Automáticamente Aparece Arnold Aparece La destrucción Aparece La falta La falta De sentido De la vida Y aparece Entonces La depresión Y la angustia Que es lo que Hay muchos seres humanos Que tienen dificultades Para construir Un sentido En sus vidas Y entonces Es cuando aparece La angustia Profunda Y la depresión La depresión Es una enfermedad Psiquiátrica Cada vez más importante En las sociedades Occidentales Y la escritura Permite Exorcizar Esta angustia Efectivamente La escritura Es una construcción De sentido Escribir Escribir Es como vivir Vivir Es construir Un sentido Y Escribir Es lo mismo Es construir Un sentido Que haya Que haya Contenido Que haya vida Que haya Una verdad A lo mejor No grandes verdades Pero sí Pequeñas verdades Hechas De sentimientos De emociones Que acaban Dándole sentido A tu vida Y Arnold Es para Arnold Schoenberg Un compositor Da muchos nombres De compositores Y luego de actores A todos los miembros De su familia Como en Ordeza Era Wagner Y Bach Después son Ava Gardner Y Cary Grant Y sus hijos Y sus amigos Es una manera De compartirlos Con los lectores De que sean Más próximos Más Que los podamos Imaginar Que sea Una manera De reenforzar Su evocación Sí Sí Exacto Sí Es una manera De comunicarlos Mejor A los lectores ¿No? También es una manera Poética De ver a mi familia En una familia De la clase Media-baja española De repente A través De la imaginación De la literatura Se convierten En ilustres Compositores De la música ¿No? Sí También había Como Es un poco Mi familia Es historia De la música Porque todos Tienen nombres De compositores Ilustres Y famosos ¿No? Era como Pensaba Mi padre El alma De mi padre Es como La música De Bach El alma De mi madre Es como La música De Wagner Así fui También es Decirle Al lector Que Él puede También El lector Puede utilizar Su sensibilidad Y su imaginación Para Para nombrar A su familia ¿No? Es un acto De De belleza Y de imaginación Ordeza Y alegría Funcionan Como Dos caras De una Manera Y Es como Si en alegría Reconocionamos El dolor Pero vemos Sentimos también Un alivio Hay La oscuridad Pero también Hay luz Sospechaba Cuando Empezó A escribir Alegría Que Lo llevaría Hacia Esa luz Yo Había En alegría Ya La La pérdida De mi padre Y de mi madre Están Están Asumidos ¿No? No hay Tanto dolor Como había En Ordesa ¿No? Hay más serenidad En alegría Hay más serenidad Las emociones La muerte De mi padre Y de mi madre Está Cicatrizada En ese sentido Y luego Claro Y luego La novela Se titula Alegría Que Hay lectores Que me dicen Pero Tu novela Se titula Alegría Pero No hay Mucha alegría Digo Digo Hay Una utopía O sea Se le propone Al lector Que busque La alegría Pero es que No es La alegría No es fácil De encontrar Es más La novela Es una propuesta No No Claro que no Pero ¿Dónde está La alegría? Está Es Hay que buscarla Hay que conquistarla Por eso En la novela Se insiste mucho Que La alegría Más importante Es la que Se consigue Alcanzar Desde el dolor Hay unos versos Al principio De la novela En donde Se dice De un poeta Español Donde dice Llegué A la alegría Desde el dolor Esta es la Hay una Hay en la experiencia Humana Cuando Después del dolor Después de haber Sufrido Cuando tú Recuerdas Ese sufrimiento Hay Alegría En el recuerdo Del sufrimiento Eso está también En Marcel Proust En la búsqueda Del tiempo Perdido En el recuerdo Del pasado Aunque en el pasado Hubiera dolor En el hecho De recordar Se produce un Sentimiento De alegría Y cita Y cita José 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 La alegría La alegría Y la felicidad Pero la felicidad Es un sentimiento Más convencional Hoy En las sociedades Occidentales La felicidad Está relacionada Con el éxito Una persona Es feliz Si ha triunfado En la vida Triunfo laboral Económico Social Sentimental Profesional Esto es la felicidad En las redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram La felicidad Está asociada Al éxito Al triunfo En cambio La alegría Es privada Y personal La alegría No Es triunfar En la vida La alegría Tiene una Naturaleza Biológica La alegría Nace De la admiración Que produce La vida La alegría Es Levantarse Por la mañana Ver la luz Del sol Saber Que existe El sol Los árboles Los campos Las montañas Y sentir Una Adhesión Una Una admiración Profunda Por eso Y eso es alegría Escribió Alegría Durante la promoción De Ordeza Sí ¿Cómo se pasó Esta fase De escritura? Yo estaba Iba Viajaba muchísimo Porque Ordeza Fue Me llevó A viajar Mucho Porque Había muchos Clubes De lectura En España Y fuera De España Y a mí Me fascinaba Muchísimo Hablar Con los Con los Lectores Me encantaba Me ilusionaba Hablar con los Lectores Y me fui Encontrando En España Con Con Lectores Que habían Conocido A mi padre Y a mi madre Esto lo cuento En alegría Y a mí Eso me producía Una Una emoción Muy profunda Porque Yo a veces pensaba Hombre No era frecuente Pero Por ejemplo En Barcelona Me encontré Con Con una persona Que había sido Amiga Con un hombre Que había sido Amigo De mi padre A mí esto Me produjo Una Gran conmoción Porque Porque Yo llegué A pensar Que mi padre Me enviaba A estas personas Era como Una especie De Pensamiento Mágico Esa Esa Comunicación Entre vivos Y muertos La gente Piensa Que los muertos Tus seres queridos Te mandan mensajes Te mandan mensajes Entonces A mí Cuando Estaba en la promoción De Ordesa Y venía Alguna persona Que había leído La novela Y que conocía A mi padre Y a mi madre Tenía la sensación De que Eran mensajeros De mi padre Y de mi madre ¿No? Sí Pues Este libro Tuvo un impacto En su vida Y alegría ¿Qué provocó? Bueno Alegría Ha sido También Muy impactante Fue Bueno Alegría Ha tenido Pues Los lectores Sobre todo Veía en la relación Con los hijos Todo lector Que tiene hijos Pues ve allí Claro Los hijos Tú Tú eres De alguna manera Un padre ¿Cómo es la relación De un padre Con sus hijos ¿No? Y Sobre todo Es también Una carta De amor A unos hijos Que No la van a entender En este presente Sino que la entenderán Más adelante Yo creo que Toda relación De Padres Madres Con los hijos Se acaba cumpliendo Cuando Los hijos Se hacen mayores ¿No? Cuando un hijo A partir de los 40 años Un hijo O una hija Está En condiciones De entender mejor A su padre Y a su madre Por una razón Porque dejan De verlos Como padre Y madre Y pasan A verlo Como hombre Y mujer Esa Ahí Ahí está El misterio ¿No? Porque Un chico O una chica De 17 O 18 años Ve a su padre Y a su madre No como un hombre O una mujer Sino como su padre Y como su madre Es incapaz De darse cuenta De que su madre Es una mujer Y de que su padre Es un hombre Pero cuando Se dan cuenta Conforme van viviendo De que su padre Es un hombre Y de que su madre Es una mujer Es una mujer Entonces es cuando Se produce Una reordenación De las relaciones Con los padres ¿No? Lo escribe usted Dice Entonces me reconcilió Con la existencia Porque estoy Ante la Dios Definitivo Ya tú eres un hombre Ya tú eres un hombre Ya tú eres una mujer Lo dice A sus padres Exactamente Sí Ese es el momento Trascendental En la relación De un hijo Con sus padres Cuando sabe Darse cuenta De que son un hombre Y una mujer Una última pregunta Sería ¿Qué está escribiendo Ahora? ¿Está trabajando En su próxima novela? Pues acabo de terminar Una novela Que saldrá pronto Que es una historia De amor Que se da Dentro de De la pandemia Dentro del confinamiento Entonces es un hombre Y una mujer Que se enamoran Pero se enamoran En el contexto De la pandemia Del virus ¿No? No es una novela Sobre la pandemia Pero sí El contexto Es el del mundo Que Yo he estado muy A mí El virus El coronavirus El COVID-19 Lo que hemos vivido Claro Como escritor Pues evidentemente Uno no vive Una pandemia O sea Cada Se vive una vez En la vida ¿No? Claro Yo no sé Qué ha pasado Como civilización Hemos vivido Algo muy intenso ¿No? No hemos podido viajar Han muerto Muchísimas personas Todavía Están las vacunas Todavía Las mascarillas Ha habido Ha habido Un cambio En la concepción De la vida Y la literatura Yo creo Que Tiene que Transmitir Y representar Esos cambios ¿No? Entonces Yo por ejemplo Pensaba Digo bueno A veces veo películas Ahora ¿No? Y no Y los personajes No llevan Mascarillas ¿No? No llevan Mascarillas O leo novelas Y en las novelas No llevan Mascarillas Y sin embargo Sales a la calle Entras Todo el mundo Todo el mundo Lleva mascarilla En la calle ¿No? Hay como una especie De divorcio Entre la realidad Y las novelas Y las películas ¿No? Y yo pienso Digo En algún momento Tendrá que haber Películas Donde la gente Lleve mascarillas Y novelas Con personajes Con mascarilla Y bueno Y fruto de esa inquietud Pues es esta novela Que acabo de Terminar Vale Muchas gracias Por su tiempo En esa conversación Gracias a vosotros Ha sido un placer Charlar Yo soy Muy amante De la ciudad De Burdeos Me parece Una ciudad Bellísima Estuve allí Hace Hace dos años Además es una ciudad Muy querida Porque Murió allí El pintor español Francisco de Goya Claro Y Y Y Y Y me parece Una ciudad Hermosísima Una ciudad muy hermosa Ojalá Pueda Ir pronto A Burdeos Ojalá Esperamos Muchas gracias Gracias La ciudad No D Gracias.